Hola niñas y niños. Hoy vamos a grabar un juego de LOL casa. Aquí hay todo esto. No sé, todo está muy como... Ese va acá abajo. Aquí va abajo. Este es su baño. La cocina, la sala, Merry Christmas. George, una nieve y otro Merry Christmas, un pino. Este es el cuarto de la hija de ella y el cuarto de la mamá de ella. Y el patio. Bueno. Este puede parar un helicóptero. Bueno, ¿vas a comenzar a jugar? Todo lo menos, pero voy a acomodar esto. Voy a despertar. Va a estar durmiendo. Esperen un poquito. Alumbra mucho. Increíble. Ok, buenas noches. Buenas noches. Es la única calumbre. Ok. La que está grabando, la que está grabando va a ser como el gallo, pero despacio porque están durmiendo las personas. Vamos a levantar las niñas. Vamos a cantar hoy. Vamos a cantar todo. Vamos a levantar las niñas. Espero que voy a poner en mi zapato. Primero zapato. Primero zapato. Me gusta cantar y cantar todos los días. Ok. Voy a ir con mis hijas. Y estoy cuidando a tres de mi hermana. Papi, mira, pon aquí a la mona y di algo. ¿Cuál mona? Esa es la que tienes en la mano. Y di, hola niñas y niñas. Espero que les guste mi video. Hola, niñas y niñas. Hola, niñas y niñas. Espero que les guste mi video. Espero que les guste nuestro video. Pues, suscríbanse en nuestro canal si les gustó o no les gustó. Pongan en los comentarios si les gusta o no les gusta. No importa si no les gusta. Porque es todo para divertirnos, no para como mirar y ya. Es lindo. Muy bien. Pero ya vamos a levantar a las niñas porque yo tengo dos grandes. Una que va al kinder y otra que va a la secundaria. Sí, 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 sí. Ah, cué, mirálos. Hoy estoy bien. Están dormidos. Ay, ven. Allá, a ver, se está. Ok, mami. Ya. Ya, ya, voy. Ok, ya se fue la otra. Ok, aquí están los otros. Aquí, aquí. ¿Cómo puedes quitar su cabeza? Voy a acomodar este como lo tenías. Aquí está la bebé que yo tengo. ¡Tenga! ¡Tenga! Se llama Ojos de Color Chicle. Se llama Ojos de Color Chicle. ¡Guarda! Ya está. Se llama Flores. Y esta se llama Flores. ¡Fopa! ¡Fopa! No me estoy metiendo mucho. Pero no importa. Y es Bonho. Pancho. ¡Pancho! ¡Pancho! Y este es Pancho. ¡Titi! ¡Ja, ja, ja! Tía. Y... Sí. Y aquí está la otra que se llama Blanca. ¿Blanquita? Yo no sé. ¿Titi? Otra vez. Ahí está. Y esta se llama... Sirenita. Sirenita. Y este se llama Sirenita. Pues no podemos ver, ¿verdad? Porque le tapas con la mona. Ahí está. ¡Tata! Comente como comente. Dice la bebé, comenten en sus comentarios si les gustó o no les gustó. Comento en el comentario si no les gustó o sí que les gustó. No importa si no les gusta. Solo es porque quería hacer un video. No más como un... Sirenita. Como todos esos días. No importa. Vamos a dormir. Ok. Vamos a ir. Esos son los niños que quería hacer un video. Y yo hice otro en un ratito más. Bueno, yo fui la primera que hice uno. Es el mismo. Me gusta cantar, me gusta cantar, yo soy alegre y de grande, yo voy a ser artista, yo quiero ser artista, hoy voy a cantar. Tu pelo no deja ver. Hoy voy a cantar, todos los días te gusta cantar. ¡Berry Christmas, Berry Christmas! ¡Nieve George! ¡Feliz Navidad! Dios, no me canta hacer. Me gusta todo, me gusta todo. Me gusta todo como a mi hija. Y mi hermano, y mi hija, y todos los bebés, y mis caballos también. Y mi perrito que se murió. Pero no importa. ¡Berry! Estaba llorando mucho porque lo tenían por tres meses el perrito. De verdad, como, como persona. Era un chihuahuita. Yo también estaba llorando y no sabía que lo tenían por tres meses. Estaba llorando yo, de verdad. Sí, pues, nadie te mira cuando dices con la cabeza porque estamos grabando por otra parte. Eso fue muy triste. Hasta, hay películas que, hay veces que no hay tanta tristeza y me hacen llorar. Como la de Grinch. Cuando la de Grinch, este... Cuando la de Grinch... Cuando se está cayendo, cuando robó los regalos y todo eso. Y se cae y dice, ¡Max! Se cae. Pero lo agarra el reno. ¿Reno o venado? Ay, ya no me acuerdo. Con la boca. Ok. Ay, estaba llorando y ya tenía tiempo en verla. Ok. Ya nos vamos a quedar. Hasta quiero llorar otra vez. ¿Por qué estás llorando? Ay, yo... Mis ojos se miran llorando, ¿no? Quiero llorar. Ok. Ya se... Ya está. Ay, mira. Y mira, ¿qué pasó? Ay, sí, yo la tenía. Ay, ya no más quedé. Gracias. Ay, sí, una sirenita. Ay, la llevas más que yo. Tienes una... Y seis, siete, ocho, nueve. Mira lo que llevas. Ay, vamos a parar el video. Ya es de noche. Bye. Me gusta a ti. Bye, bye. Espero que el 6 te guste. Ay, wait. Hola, soy Pancho. Espero que les haya gustado nuestro canal. Se me va a dormir. No, ya quiero. Quiero que en verdad se pongan en nuestro canal. ¡Es suscribanse! ¡Suscribanse! Porque yo quiero que sí les guste. Porque me llamo Pancho, igual que un primo mío. Es que a Abraham le dieron uno que se llama este y le dijeron que se llama Pancho. ¡Ay! ¡Ya se acabó! ¡Ay, ya era 10! ¿Qué le usen? ¿Le pongo un close? No. No. No importa. Ok, ya. Espero que les haya gustado nuestro canal. ¡Suscríbanse! ¡Quiero que se suscriban! ¡Suscríbanse! Porque yo tengo un primo mío que siempre le ponen like porque se llama Panchito igual que yo. Por eso me pusieron Panchito. Se llama... Su hermano se llama Bran y le dicen Panchito. Y por eso siempre tiene likes. Porque se llama Panchito. Por eso quiero que me den like como él. Panchito, Panchito, igual que yo. Panchito, denle like, denle like, like, like. Igual que el de mi prima que está allá que... Quiero que tomenle like, si no nos voy a seguir molestando. No importa si no les gusta. ¡Póngale like! ¡Póngale like! Y si no le gusta, pues qué vergüenza. ¡Póngale like! Yo quiero que les pongan like aunque no quiera. Si no les guste, póngale like. ¡Póngale like! Bueno, ya basta, basta.